Cuando hay dobles enlaces y radicales, la cadena más larga ha de contener a los dobles enlaces. Por ejemplo, 2-metil-penteno, no, penteno no, buteno. El buteno tenía dos sabores, ¿no? Entonces hay que ponerle un numerito delante. Este 2-metil, el 2 delante del metil, indica dónde va el radical y el 2 indica dónde va el heno. Entonces, buteno son 4. Primero pongo el doble enlace, que estaría en el segundo. Es decir, aquí, un enlace, dos enlaces, uno y dos. Y el 2-metil indica que el radical va aquí, del segundo carbono. Bueno, y pongo los enlaces. Tengo que tener cuidado ahí. Esto puede ser, sí, 1, 2, 3, 4. Puede ser, ¿vale? Esto sería CH3. Esto se queda bien. Este sería 1, 2, 3 CH y este sería CHD. ¿Se hace lo mismo que es CH1 o no? Sí. Lo mismo es. Esto es lo mismo. Otro. 2-metil, 3-hexeno. Vamos, yo hago 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver si tiene sentido poner 3-hexeno. 1, 2 y 3, si tiene sentido. ¿Vale? El tercer enlace. Pero el metil no tiene el 2. Sí, primero el doble enlace. Y ahora el 2-metil iría aquí. ¿Pero por qué pone CH3? En el metil. El metil es el metano. Que es CH4, que le quitas uno y dejas un enlace libre. Para enchufarlo donde tú quieras. Le quitas un hidrógeno. Y queda un enlace libre que es el que se junta con este carbón. Ahora esto sería. Uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Y empiezo a rellenar. Este tiene, este está normal. CH3. Este tiene 1, 2, 3. NRC, CH. Este tiene 1, 2, 3. También sería CH. Este sería 1, 2, 3. También sería CH. Este tiene 2, sería CH2. Y este tiene 1, sería CH3. La suma tiene que ser 4 en cada uno. Tiene que tener 4 enlaces. Aquí tiene 3 del hidrógeno y este. Este tiene 2 de aquí, 1 del hidrógeno y 1 del CH3. Este tiene 1, 2, 3 y 1 del hidrógeno. Este tiene 1, 2, 3 y 1 del hidrógeno. Este tiene 2 y 2, 4. Y ya está.